Tengo en los bolsillos tanta soledad Desde que te fuiste no me queda más Que una foto dice un triste sentimiento Lo que más lastima es tanta confusión En cada resquicio de mi corazón Como hacerte al lado de mis pensamientos Por ti, por ti, por ti He dejado todo sin mirar atrás Abo hacia la vida y me dejé ganar Te extraño porque vive en mí tu recuerdo A cada minuto lo intento Es que ya no tengo remedio Te extraño, te olvido y te amo de nuevo He perdido todo hasta la identidad Y si no pidiera más podría dar Es que cuando se ama nada es demasiado Me enseñaste el límite de la pasión Y no me enseñaste a decir adiós He aprendido ahora que te has marchado Por ti, por ti, por ti He dejado todo sin mirar atrás Abo hacia la vida y me dejé ganar Te extraño, te extraño porque vive en mí tu recuerdo Te extraño, te olvido y a cada minuto lo intento Te amo Y es que ya no tengo remedio Te extraño, te olvido y te amo de nuevo Te extraño porque vive en mí tu recuerdo Te extraño, te olvido y a cada minuto lo intento Te amo Es que ya no tengo remedio Te extraño, te olvido y te amo de nuevo Te extraño, te extraño, te amo de nuevo